Bueno, lo que quería hablar el día de hoy, ahora que ya sé que se oye, quería hablar acerca de lo que Gary Shoren ha puesto en su blog. Él ha puesto un aporte cortísimo, cortísimo, de la necesidad de prepararse cuando uno va a hablar de ciertos temas, específicamente los temas que él habla, que él dice que son los temas bíblicos. Una y otra vez yo me topo con gente en internet que ha leído mucho, que se toman fotos con sus libros y con sus bibliotecas, librerías, lo que sea. Pero cuando viene el momento de formular una presentación, disparan para todos lados. No tienen una metodología para poder ellos dar a entender lo que quieren ellos dar a entender, sino que simplemente hablan de una cosa y terminan hablando de otra. Y sí, citan muchos libros, citan muchos autores, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que están citando. Simplemente se están guiando por el mover, por el sentir del momento. Y eso demuestra que quizás hay mucho conocimiento, pero de nada sirve el conocimiento si no lo podemos canalizar. Es como, yo lo veo siempre como un sembrador. Un sembrador puede tener todo el agua que quiera, pero si no hace los canales correctos a donde va a llegar esa agua para su cultivo, el cultivo se va a desperdiciar, no va a poder hacer nada. Entonces, ese es el problema que yo tenía cuando estamos hablando del año 95, 96 y aún en 97, que yo podía saber mucha Biblia, pero no podía canalizar lo que yo sabía. ¿Y qué es lo que pasó? Tuve que ir al seminario y en el seminario, después de que lo ponen a hacer uno lectura, que lo ponen a hacer uno ensayos, la mente se va disciplinando y así uno va pudiendo hacer, uno aprende, es como skill en inglés se dice, ese diastramiento, esa habilidad, esa habilidad para poder explicarse, para poder poner los puntos como tienen que ser. No todos lo tienen, muchos aún pasan una universidad y no la aprenden. Un ejemplo, Donald Trump, Donald Trump habla de muchas cosas y él fue a la universidad, él es egresado de una universidad, todavía en Estados Unidos, pero él aún no tiene esa destreza, esa habilidad para poder tener esa rigidez de pensamiento. En mi caso ahorita estoy, como ustedes saben, estoy manejando, así que estoy haciendo dos cosas, hasta a veces tres cosas al mismo tiempo, pero bueno, estoy viendo para adelante, así que no hay problema. Lo que les quería decir es esto, Gary Shogren habla acerca de la necesidad de prepararse para cuando uno va a hablar de algo, va a hablar de tema bíblico, él habla de la Biblia, del griego, del hebreo, habla de la historia, habla de algún tema y él habla acerca de los mormones y el Islam, que uno se tiene que preparar para poder hablar acerca de esos temas. Y lo que le quería decir yo, hermanos, es que, como le estaba mencionando antes, que hay mucha gente que puede tener muchos libros, puede tener mucha lectura, pero no saben canalizar las cosas, porque le da miedo muchas veces ponerse bajo la tutela de algo, de alguien para que aprendan sus habilidades, para poder redactar, no solamente un ensayo, sino para tener una disciplina mental. Un libro que les va a ayudar mucho, yo lo he mencionado, lo mencioné en mi charla que tenía indirecta con Juan Pablo Martínez Contreras, este hombre de que él dice que ha enseñado en la universidad y que es catedrático, pero en lo que respecta a tanto a la metodología para, y ese es el punto más importante, o es la palabra clave ahora, metodología. La metodología para hacer el estudio tanto histórico, cuando él dijo que tanto Martín Lutero y Calvino no eran, que ellos apoyaban a la inerrancia, y vengo yo y probé contextos primarios de que no, que ellos dos no lo apoyaban, más que todo Calvino en su rechazo de ciertos libros, por ejemplo el de Santiago, el de Hebreos, el de Apocalipsis y otros libros, que él puso aparte en su Biblia, la primera vez que la editó, los puso aparte, porque entre esos libros él no creía que tenía que estar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él no puede entrar en el círculo de los inerrantistas. Igualmente Calvino, cuando Calvino mucho apela a la iluminación del Espíritu Santo, para muchos eso sería casi pentecostalismo, y sería negar la inerrancia, porque la inerrancia simplemente es lo que está en el texto, no es lo que el Espíritu nos revela. Pero bueno, yo cité esas fuentes primarias, y este hombre, Juan Pablo Martínez Contreras, dijo que no, que yo estaba equivocado, a pesar de que estaba citando a las personas que él estaba defendiendo. Pero yo le recomiendo a él, y le recomiendo a ustedes también el libro, el libro por Gene V. Meister, o Gene V. Meister, que el nombre se llama Manual de Investigación Teológica, que está en la Biblioteca Teológica Vida, o sea, que Editorial Vida lo saca este libro, y ese sería un libro excelente para aquellos que quieran saber cómo hacer una investigación con respecto a la teología, a la Biblia, a la historia de la iglesia, etcétera, etcétera. Como repito, este personaje, Juan Pablo Martínez Contreras, él demostró ahí en ese intercambio que tuvimos, que él dice que tiene una maestría de teología, demostró que no puede él manejar las fuentes primarias, o no se da cuenta de cómo hacerlas. La sabe, pero quizás no las puede citar, cómo se tiene que citar dentro del campo del, ¿cómo le diría? El gremio teológico. Así que yo les recomiendo el Manual de Investigación Teológica por Gene V. Meister, o V. Meister, V. Meister, dijera yo, pero es Gene V. V. I. H. M. E. I. S. T. E. R. V. Meister, Gene V. Meister, publicado por Vida. Ella es adventista, pero eso no le quita que también lo que ella ha hecho. Igualmente hay un manual por la UBLA, por la Universidad Bíblica Latinoamericana, que como dije el día de ayer, que de Bíblica casi ya no tiene, aunque aún enseñan cosas sólidas para el conocimiento bíblico, pero ellos prácticamente han rechazado el evangelio con respecto al mandato de Dios que uno se tiene que casar con una mujer, uno de hombre, y una mujer con un hombre. Ellos están promoviendo matrimonio homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer. A pesar de eso, tienen un buen libro, pero ahorita un manual de investigación también ellos, que es bueno, yo lo leí todo, así que me gustó mucho. Bueno, es más que todos aquellos que hablan español y también están más enfocados para Latinoamérica. En cambio, Gene V. Meister, ella está enfocada un poco más general, pero también para el mundo de habla inglesa. Bueno, también habla Gary Shoren, habló acerca de antes de hablar griego, antes de hablar del griego, de palabras griegas, estudié griego por al menos por unos años. Y es cierto, porque mucha gente aprende un poquito de griego, o aprende a usar strong, o aprende a usar la cueva, que es literal ideal, y ya prácticamente se proclaman como expertos de griego. Y cosas que, pues le voy a dar un ejemplo. Hay gente que dice, ah, el aurista apunta a un acto de pasado que nunca se va a repetir. Sí, es cierto, es cierto. Pero el aurista no solamente existe, no solamente es un tiempo o un aspecto del pasado, sino que también existe un aurista del futuro. Cosa que cuando yo lo, me acuerdo cuando eso fue ya segundo año de teología, yo me quedé, ¿qué? Sí, sí, solamente en la introducción al griego que yo hice solamente decía que el aurista era un evento puntuliar, o sea, un evento del pasado que no se podía volver a repetir. Como por ejemplo, cuando el Señor nos dio, cuando dice en Efesios 4.10, y él dio, y dio esa palabra, está en el aurista. Y es un problema, ¿por qué? Porque entonces si él dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, o pastores y maestros, entonces si solamente dio en esos tiempos, entonces ya no tendríamos que tener ahora ni pastores, ni evangelistas, ni maestros. O sea, que tenemos que ver cómo ahí entra el exégesis, ahí entra la gramática, ahí entra el contexto, que no solamente, que la gente puede decir, ah, ya nos dio apóstoles, así que ya están, ya no hay más. Sí, pero cuando dice dio, no solamente dice apóstoles, profetas, sino que dice otras oficinas, otros oficios que aún tenemos en iglesia, pero si vamos a ser muy legalistas, muchos han llegado a decir, bueno, entonces ya no tenemos que tener apóstoles, no tenemos que tener paestros, ya no tenemos que tener evangelistas, porque el verbo dice esto, el verbo dice que él lo dio y ya, ya no lo va a volver a dar. Ah, momento, momento. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un poco más de teología. Por eso, eso es, un poco griego es un arma mortal muchas veces en las manos de personas que no saben griego. Así que yo le recomiendo, aparte de aquellos textos de principiante, yo me acuerdo de que el nombre del libro, el libro que yo sé para aprender griego se llamaba The Elements of New Testament Greek, o los elementos del griego del Nuevo Testamento, y Wenham, el autor, ya difunto, dice que solamente va a dar los, solamente los elementos, no va a dar más, porque solamente para que uno pueda aprender a leer y ir rápidamente en el estudio de eso. Pero ya cuando usted quiere un poco más, cuando usted quiere un poco más de carne, por decir así, yo le recomiendo, ya de, esto ya es segundo nivel ya de griego, hay uno segundo o tercer nivel, Daniel B. Wallace, o Daniel B. Wallace, historia, eh, eh, historia básica, ah, no, no, es gramática griega, síntaxis del Nuevo Testamento, también, eh, publicado por vida, eh, eh, ese sería el, el libro de que le va a enseñar más allá de los elementos de griego. Eso sería, ya como le digo, segundo año a tercer año de griego, uno va, va a empezar a usar eso, y aunque quizás todo se le queda a uno, porque a mí no me puede quedar todo, pero si uno ya sabe a dónde están las cosas, más o menos ya tiene una, una idea de lo que, de lo que está pasando en el texto, y Wallace le va a ayudar. Una vez más, eh, Strong, nunca lo usamos en el seminario, la cueva, bueno, yo, yo estoy en inglés, nunca, tengo una, tengo una interlineal, pero nos dijeron, los primeros que nos dijeron, tiene interlineal, les pongan arriba en un lado, donde nadie la vea, porque no la pueden usar, porque las interlineales son buenas, pero, para si usted quiera aprender inglés, si usted puede aprender griego, tiene que ver, leer el texto, que, ahora es la quinta edición, de la, de la UBS, la UNARE VAMOS OZARI, o la, o la edición 28, del NESO ALAN, eh, que, eso son las dos, que están al día, bueno, la historia de la iglesia, también, Sjogren, dice, que, 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 si va a hablar de la historia de la iglesia, hable un poco, lea un poco de la historia de la iglesia, eh, yo diría que lea bastante, pero yo sé, yo sé lo que está diciendo Sjogren, eh, lo básico, lo básico, es leer, eh, la historia, la historia de la iglesia, de la, de la iglesia cristiana, o la historia del cristianismo, no me acuerdo como se llama, the history of the church, o la historia de la iglesia, entonces, de, justo L González, eso, eso, yo creo, que es el requerimiento mínimo, para aquel que quiera hablar de la, de la historia de la iglesia, eh, eh, no, no, no es una lectura pesada, no es una lectura bien amena, eh, en inglés son dos tomos, en inglés ya van por el segundo, segunda edición, en español no sé cuál, en español usualmente, solamente es un tomo, yo les recomiendo que lean, que lean esa historia, para menos, para, para darse, eh, para darse cuenta, de qué es lo que ha pasado, igualmente, está los tres tomos, por justo L González, en español, Caribe, lo publicó, yo no sé quién lo publica ahora, también, parece, eh, la historia del pensamiento cristiano, también, ese es una buena, eh, un, un, un buen recurso, para, para saber, cuál es lo que el cristianismo, ha pensado, con respecto a X puntos, muchas veces, cuando, cuando, por eso dije un día de estos, de que, de que tenemos que tener cuidado, de que, cuando dicen muchos reformados, neo-reformados, mejor dicho, ah, que las doctrinas de la gracia, se recobraron, y todo eso, eso siempre ha estado, simplemente, se hizo más énfasis, dentro de la reforma protestante, eh, no, 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 no fue algo nuevo, para los que había antelogía, pero, pero sí, el concepto era nuevo, para esa generación, pero no había, ya había estado anteriormente, eso me refiero, y mucha gente, cree que, que, que pueden rehacer la, la rueda, todo el tiempo, el otro, el otro libro, que, que yo recomiendo, que es de un católico, y eso, y le digo que es un católico, así como dijo, que Jim Bermeister, eh, Bermeister, era, eh, adventista, o ahora estoy hablando de un católico, que se llama Jim Combi, y Jim Combi, el, el, su nombre, el libro, se llama, para leer la historia de la iglesia, desde los orígenes, hasta el siglo XXI, hay, hay una nueva versión, por verbo divino, que vale, 164 dólares, así que yo no la recomiendo, que la compren, eh, pero dice que llega hasta el siglo XXI, y está editada en el 2007, pero parece que siguen, vendiendo, los dos, los dos tomos, antiguos, que yo tenía, y que aquí lo voy a decir, Enrique Celada dijo, de que yo le quito los libros, esos libros se los regalé yo, hace años, para que aprendiera, a leer la historia de la iglesia, y nunca me los regreso, pero bueno, ya se los doy, con mucho gusto, porque Enrique, si eso le encanta, Enrique, Enrique le gusta estudiar la historia de la iglesia, y Jim Combi, lo que hace es, que es quizás, un poco más avanzado, que González, en el sentido que, durante el libro, él pone cosas, fuentes primarias, pone documentos primarios, y va aprendiendo, ahí, con ese libro, se va aprendiendo más, metodología, para leer, la historia de la iglesia, va aprendiendo, como uno tiene que estar, leyendo la historia de la iglesia, para que así pueda, finalmente, poder, poner, como dije, sus pensamientos en orden, y para poder saber, cómo leer los textos, primarios, los textos primarios, serían como, las confesiones de San Agustín, leerlo directamente a él, y hacerle un exégesis, a las confesiones de San Agustín, que eso, eso requería, como hacer exégesis, a cualquier otra cosa, a cualquier otro texto, requeriría, saber el contexto, saber la fecha, cuando se hizo, la situación, en la cual, en la cual escribió, a quien le está respondiendo, etcétera, etcétera, del escritor, este, bueno, entonces, eso sería, las, cómo se llama, las recomendaciones, y finalmente, teología, bueno, bueno, no finalmente, porque él después habla, de cómo se llama, de, de, que va a enseñar, Islam, o Mormonismo, pero yo, teología, lo más básico, que yo pudiera, recomendarle, a ustedes, aquellos, que quizás, quisieran estudiar, a nivel seminario, sería, Gruden, Gruden, aún sigue siendo, un buen, un buen recurso, para estudiar teología, siempre, es recomendable, a mucha gente, le gusta, y aún es usado, yo creo, que como se llama, de que, Gruden, lo va a introducir, a una teología buena, o que él, el botista reformado, se llama él, pero eso no quiere decir, de que, no trata de ser parejo, otro, que, que es, más complicado, que Gruden, es más avanzado, que Gruden, es el que, ahora conocemos, Millar Erikson, Millar Erikson, es, es más filosófico, él es más, es más, es mucho mejor, que es superior, que Gruden, esa es la única, la única verdad, que es superior a Gruden, en el sentido, de que Gruden, de que, que Gruden, él, él, ha podido, hacerlo todo, bien fácil, mientras que Erikson, es más, más profundo, más serio, más fuentes, más, más largo, sus capítulos, también, más completo, y también, más al día, porque, la última edición, la edición, que está en español, parece que, es la edición, la última, no, la antepenúltima edición, va por la cuarta edición, o la tercera edición, y ahora, en español, la tenemos, la segunda edición, ese sería, y, y recordemos, que también, en teología, se estudian, a veces, cosas, hay libros, que son más, tan, o, o, la mitad, de un libro de teología, como Gruden o Erikson, y tocan temas específicos, como en el caso de Jesús y el Espíritu, por J. D. Dan, ese sería, otro, otro, recurso, está en español, yo estoy solo citando, libros en español, el día de hoy, Jesús y el Espíritu, por Dan, él toca como Jesús, y, y el Espíritu, se trata en los evangelios, así que tenemos que, que, que tener que poner, cuidado de eso, y, finalmente, lo que quería, lo que quería decir, como, como, como Shogre, también apuntó, si aquellos que, que quieren estudiar, acerca del Islam, o de, del Islam, o de, o del monomonismo, que estudien acerca de eso, no solamente, agarren una cosa, una website, y, y, y lo, y empiezan a compartirlo, no, yo creo que hay, hay que usar un, uno, o de, de tres fuentes buenas, eh, que, que, que sean confiables, fidedignas, y entonces, de ahí pueden sacar su, 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 su estudio, no lo saquen de una sola fuente, traten de sacarlos de, al menos dos, lo más, tres, cuatro, si usted nunca ha ido al seminario, eso sería lo más mínimo, aún en el primer año de, 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 de instituto bíblico, no está hablando de seminario, sino de instituto bíblico, le piden al menos tres fuentes, para, para ver que usted ha, ha leído tres, tres diferentes personas, y ha sacado sus conclusiones, así que, antes de que hable algo, por favor, no solamente lea, como dije al principio, con, con Jim V. Meister, eh, trate de hacer algo, que en realidad se le vaya a quedar, al, al, al oidor, a, al, a quien usted quiere convencer, eh, no solamente empieza a hablar, y empieza a decir de que, de que este, para este dice tal cosa, este dice tal cosa, este dice tal cosa, sí, pero, eh, qué es lo que vas a decir, y, y qué, cuál es tu punto, solamente decir que sabes que has, que, 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 para la gente, o, querés demostrar un punto, que, que, que va a ser de edificación para la gente, así que, antes de, eh, de hablar, eh, de la historia, estudia la historia, antes de hablar de griego, como dije, Gary Shoren, de la historia,